muy buenas tardes mi nombre es esto el cruz carayosamente moñoño formamos lo que es la triada la trinidad los cuales fueron posibles de que de tirarnos el carnaval este este proyecto este mega proyecto que realmente fue una realidad fue una situación muy difícil pero bastante difícil porque fue un reto para nosotros cuando se nos acercaron polanco mi amigo polanco me dice hay una propuesta que llegó del síndico y es que si hay posibilidad de montar un carnaval yo dije bueno qué te digo vamos a intentar lo vamos a hacerlo tú sabes que era un reto kelvin porque nunca se había visto un carnaval aquí en san isidro sí exactamente porque había bajado de la junta municipal en representación del síndico 2 doctor roldo fabalera no nunca nunca si se había soñado o dos o tres habían dicho que por qué no se hace un carnaval porque si salud tiene su carnaval guerra tiene su carnaval porque nosotros aquí no podía tener nosotros no pueda tener acá volamos volamos cuando se unen ustedes como yo no antes de eso tenía como su modelo 2019 verdad sí sí exactamente vamos a hacer carnaval porque salud y en guerra hacen pero no tenía el apoyo ya moño yo llegué ahora que decía mira mira me llamaron para hacer carnaval y bueno mételo y yo y llegó después dice la otra chica que está está aquí pues no digo trabajo pero me cayeron del cielo esta persona me salió del cielo porque tiraron la misma frecuencia si yo no lo voy a tener ellos como equipo nada de esto había podido ser porque yo siempre te veo a ti activo con eso de la historia de san el siglo perfecto siempre yo te vengo viendo que a ti con eso al tanto de la historia entonces cuando se gustan los tres y hablan del tema bueno ahí hola como me dice hay una propuesta que vino del síndico porque había oído que estaba en proyecto de que se quería hacer un carnaval por entonces como entró el proceso de la pandemia mermó ese proyecto entonces parece que ya habían decidido ya tomar esa idea de hacer un carnaval aquí en san insidro por lo que me dice ven que hay un proyecto y yo quiero presentarte en ese proyecto ahí ese día hubo una reunión el consejo de desarrollo comunitario y ellos me dijeron estamos preparando lo que son las patronales de san insidro y el carnaval pero queremos una persona que tenga más o menos conocimiento que tenga interés de cómo se puede hacer un carnaval y que sepa de cultura y que se defina con la historia de san insidro porque el viento sabe que una cosa es tú tienes afinidad con la cultura y otra cosa es tu alma un evento bastante 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 incluso el presupuesto que hubo no alcanzó por muchas cosas tuvimos que salir a tocar puertas muchas se nos cerraron y otras se nos abrieron bueno 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 no vamos a arrancar primero por lo bonito y después bueno mire una experiencia que fue muy hermosa nosotros no lo gozamos porque en la calle nos decían que parecíamos locos los quito los cuándo no de cuando cuando nos decían nosotros lo que nos reíamos teníamos más ánimo incluso llegamos a caminar desde el malecón hasta telemicro a pie con camisa tocando puertas mucho me ayudaron mucho no todo el que no ayudó está ahí no hubo presupuesto nosotros hicimos esto con el corazón y está así gracias al público que nos dio el apoyo pero fue una experiencia bonita vivida más tarde yo que me de lo digo ustedes hasta ahora me ayudaron unos cuantos comerciales unos cuantos comerciales me ayudaron de formado para los playas porque de allá del ayuntamiento hicieron unos playas que era decía junta municipal san luis en grandes todo el carnaval de salud aparte y desde aquí aunque sea el mismo distrito verdad claro exactamente es diferente entonces yo yo dije bueno consulté con los muchachos vamos a hacer un playa grande que diga san isidro carnaval de san isidro porque se veía bajo san isidro pequeño y san luis grande vamos a el método antiguo como se alopar y la cosa decía yo y la cosa fue subiendo siguiendo nos llamaban a mí nos damos el apoyo con esto pardo de agua salimos un calo colmado el factor económico nos ayudó el diputado juan jose perfecto el licenciado edu jiminian también nos ayudó operó los colmaderos y los comerciantes con los refrigerios los agua y los refrescos y el pequeño fondo limitado que contaban o de delante mental y solía el pago también nos aportó una pequeña exactamente también unos cuantos viajeros que están en nueva york se cooperaron en julio y andele el yala el almacén david la vista que la presta david y el del rey todo el almacén del rubio el mar marino mc marino perretera hernández perretería hernández el tío formado la palmeta nosotros le damos las gracias a esta gente no estamos mencionando es por la mayoría pero se le da la gracia por por el aporte claro claro que va a ayudar a este grupo de jóvenes que el año que viene venimos con más fuerza a seguir trabajando para ser primero sorprendió claro felicitamos de porque son tres jóvenes que se preocuparon por la comunidad de sanicida exactamente es que te voy a decir algo nosotros nos pusimos en mente en una meta que lo que se hace en un año nosotros lo hicimos en 15 días y exactamente yo me sorprendí porque sabe que él bien que nosotros mayormente lo enfocamos fue en el malecón de la york washington entonces tiene uno enfocado que queríamos un evento con esa magnitud y nada o sea fue una idea que son los cuajos vamos a hacer algo grandioso como el de la york washington como él el carnaval del malecón y así fue y hubieron muchos obstáculos que él vi muchos obstáculos pero pusimos el proyecto en la mano de dios porque dios lo puede todo bien de verdad de la mente yo la única persona oye que podemos sacar y ahí enano y fue porque enano fue como un canal para que nosotros hagamos el proyecto el proyecto pero el consejo nos suelto en banda incluso que yo tuve como se llama con aníbal aníbal llegó ahí y yo aníbal le puse claro porque estaba aquí yo se lo dije aníbal ustedes que son del consejo nos dejaron nos dejaron solo se disfrutaron el carnaval claro se disfrutaron el carnaval no pero hay que agradecerle hay que agradecerle que él fue el canal que fueron los canales y para que nosotros pero no proyectamos el evento hay una situación que me preocupa kelvin y es de la juventud de aquí san isidro los políticos le han hecho un daño exactamente mira los políticos le han hecho un daño los políticos le han hecho un daño terrible a la juventud cuando salimos a tocar puertas para armar la comparsa la comparsa de nosotros muchos muchachos se negaron porque dijeron que hay para mí que me van a dar entonces da pena y vergüenza que niña de 8 y 10 y 13 años fue que tuvieron que representar bonito adentro ahí tuvo el gaga de morontas que hizo una inversión personal es un equipo de música y herramientas solamente para satisfacer esta plataforma de sacar la barra si también estuvo también le damos la gracia al urbano al urbano que se apretaron ángel melo todo el urbano colaborar pila cotorra el proyecto sin 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 haber dinero o sea ellos nosotros le explicamos mira no hay dinero queremos que nos apoyen ellos nos apoyan con mucho amor pero cuando haya dinero de verdad pero cuando haya dinero al urbano lo tenemos pendiente cuando haya dinero mira le tengo una a los jóvenes de que desde el bonito y san isidro no 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 está bien mira es un consejo señores hay hay que apoderarse de los proyectos en san isidro esa idea de que que me van a dar si usted tiene talento póngalo en práctica y donar a la sociedad esto esto se va el dinero se va la persona se inmortaliza es de lo que aporta a la sociedad por ejemplo si yo te pregunto ahora terma mejía que este que te llega a la mente la extinta tema de ella una educadora que formó mucho mucho jóvenes si te digo eres arriba un gran deportista que ayuda a los jóvenes a desarrollarse si te digo el calzado bolón un hombre comunitario que aportó demasiado 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 elemento a la comunidad que hoy lo estamos disfrutando entonces yo creo que el bien que para una persona casarse con la gloria tiene que despojarse un poquito de la más de lo material y saber que esto no hay nada que esto se van a y le interesa cuando tú conseguí esto con tu gastarte sino que tú aportar te a tu comunidad entonces a los jóvenes claro yo ya estoy ya está claro la buena obra se queda la buena obra queda cuando yo me muera la casa de la cultura que hagan tiene que llevar el nombre de nosotros tres pero cuando la fecha ya usted se lo dio la cosa la fecha está el día bueno la fecha en realidad será la misma ya será para la tercera semana de mario de todos los marios al poco tiempo que tú dijiste cuando se acercaba si ya que ustedes dijeron ya le digo si en la fecha el carnaval se va a dar ah no no ya déjame hacerte que nos volamos una parte cuando hicieron el aporte cuando hicieron el micrófono está aquí señores cuando hicieron el aporte que fuimos allá de juan jose de la cámara de cuentas a la cámara de diputado se nos surgió la idea de ella cultura vamos a ver qué tal la decoración del carnaval de san isidro cultura se supone que el ayuntamiento el señor jose andújar mi amigo y lo quiero para usted lo apreciamos lo apreciado yo te quiero porque tú sabes que tenemos un buen colaborador buen colaborador buen colaborador te dicen unas cuantas cosas que nos volaste mandó una carta solicitando la decoración solamente de san luis del 27 de este carnaval que venía ahora que vayan todos para allá apoyarlos vamos todos para allá claro claro hay que apoyarlos pero que pasa usted tenía también que mandar la carta de nosotros para la decoración nos dejan afuera en cultura en cultura nos dejan afuera san luis no tanto salud el mismo gestionó sienta cuantas cartas 120 carlos 165 165 cartas pidiendo ayuda nosotros la más 3 cartas helado fuerza aérea y dije ser para el tránsito o sea que nosotros pedimos más seguridad que con falsa cuando fuimos donde cuando fuimos donde juan josé él nos da un aporte ese aporte para que sepa fueron de 25 mil pesos que nos sentamos en el malecón a analizar como lo vamos a hacer porque no lo podemos gastar esos 25 mil pesos como lo vamos a picar esa es la única carta que tenía al día de cuando cogemos le decimos a los muchachos vamos a guardarlos ese día faltaron guagua que la mitad estuvimos este día montano es un motor a buscar guagua digo yo vamos a buscar guagua y vamos a gastar esos cuartos en guagua porque nosotros lo vamos a pasar no podemos quedar mal eso sí y cuando buscamos toda esa guagua no dimos todos los cuartos sí pero toda esa comparsa está más aquí gracias a Dios exactamente eso es verdad y cuántas comparsas lo apoyaron ustedes? alrededor de 30 alrededor de 30 comparsas y mira que fuimos afortunados porque eran comparsas que venían allá de premios ganadores en otros en otros carnavales y nos dijeron bueno muchachos como es la primicia lo vamos a apoyar y no lo vamos a dejar solo cuenten con nosotros o sea que estamos muy agradecidos de ellos porque son comparsas que tienen su rating y que cobran demasiado dinero para ellos participar y sin embargo ellos nos donaron esa actuación totalmente gratis y una pregunta hermano este comparsa lo apoyaron ustedes gratuitamente? si si o por quien? no porque nosotros a cada comparsa explicábamos el motivo y el motivo de que este carnaval para adelante y que lo queríamos año tras año le dejamos saber que no teníamos los recursos es lo necesario otra pregunta porque a mi me llega la idea ahora en el momento porque se me olvidan que no la digo si yo tengo que beber poco vedoso oye le damos las gracias también al doctor Valera a la Junta Municipal a la Junta Municipal a la Junta Municipal porque está pensando en San Isidro también si es una realidad es una realidad ya este carnaval ya será con Dios mediante todos los años una marca en la parte del síndico hubo ayuda claro le damos muchas gracias al síndico porque siempre estuvo ahí incluso el día de el juidero él no puede participar pero él vino a darnos el apoyo vino a ver cómo iba el evento en condito por ahí porque él tiene su religión su criterio sí gracias a Dios el síndico nos apoyó mucho mucho claro no la parte de la seguridad quien fue la fuerza aérea el lado el lado la policía nacional los bomberos los bomberos la defensa civil también entonces que podemos esperar nosotros el otro año bueno esa es sorpresa porque nos te viene grande ¿dónde será? aquí mismo aquí mismo la ruta parece que gustó mucho aquí mismo pero con altita allá abajo allá abajo con la colaboración de los urbanos de aquí también tenemos algo Kelvin dice el sector de San Isidro arriba dicen que lo estamos incluyendo que también hay que llevar el carnaval para allá vamos a ver cómo nos dividimos o qué hacemos porque ellos dicen nos están dejando fuera no 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 espérate pero somos una gran familia el bonito y San Isidro arriba somos una gran familia no otras cosas a los que dicen no que el carnaval que San Isidro arriba que no armen sus comparsas compitan apoyen y traiganla para acá traiganla para acá también le estamos soltando todo unido le estamos soltando a los jóvenes de aquí en San Isidro que por favor se unian en comparsa porque si hay una comparsa en Cristo Salvador una comparsa en los Haitises en los manguitos San Isidro arriba no tenemos que buscar no tenemos que estar buscando volviéndonos locos no vamos a invitar otra gente no que ellos pueden ser los protagonistas de esta alfombra roja de ellos mismos y que mensaje le dan ustedes a la juventud de San Isidro que están en esa delincuencia de tigueraje y todo sabido ustedes que son jóvenes bueno lo único que yo puedo decir a la juventud de hoy que respeten a sus padres que les tengan que les cojan temor a Dios y que cada día en su diario vivir incursiones en en actividades joviales algo positivo como deporte actuación escribir estudiar y hacer cosas positivas que vayan acorde con la sociedad si ustedes porque en verdad ustedes son tres ejemplos ustedes son tres o no claro yo ya tengo un poco más de edad que ustedes claro yo soy el abuelito del grupo yo soy el abuelito del grupo de los tres no, no yo les cuento a los jóvenes que están teniendo esta idea de su cabeza cuando cuando se les plantea un proyecto que no solo se enfoquen en dinero miren estos tres que ustedes ven aquí lo hicimos de corazón muchos están diciendo que nos llenamos los vueltillos mentira todo salió bien gracias a Dios y el esfuerzo de nosotros y si se llenaron los vueltillos tarde o temprano se va a saber claro pero les pedimos a los jóvenes que apoyen que comenten la foto nosotros lo hicimos fue por la juventud de aquí de nuestro sector y nada muchas gracias a todos alguien le dime que tienes que decirle no decirle que no dejen su sector que ustedes hagan de una profesión y si no quieren ir a la universidad que por lo menos se hagan de un curso técnico ahí está la vocacional que están de y que vemos que tú eres muy emprendedor si yo acabo de terminar un curso de Chirro hace hace alrededor de tres semanas y estoy ya preparándome ya para poner una pequeña empresa de Chirro y aparte del carnaval ustedes tienen otra cosa que aportar a San Jesús ustedes tengan otra idea nosotros tenemos unos cuantos proyectos dentro de esos proyectos tenemos una semana cultural donde queremos plasmar conciencialmente en este Bolívar personajes iconos de nuestra comunidad que ya son instintos y otros que aún viven y queremos plasmarlo y que sea una semana para que la juventud que vaya subiendo conozca el valor de cada persona que yo veo que tú te vas con la historia de esa gente que han fallecido nosotros queremos un trabajo contigo de que tú de la historia de San Isidro de cómo inició y hablar de esos personales que hacían ¿entiendes? perfecto yo espero que tú me apoyemos con eso porque va a ayudar mucho con la historia de San Isidro aquí claro, claro y cuenta con nosotros Kelvin tú sabes que tu plataforma digital está cogiendo un gran rating y te apoyamos porque yo soy un seguidor y me disculpan los demás medios digitales le tenemos algo al pueblo entero después del carnaval de San Luis que el domingo viene una semana cultural donde los polochés del primer carnaval serán expuestos para que tú el que quiera arraigarlo ahí tirase fotos lo va a hacer claro, claro ustedes saben como yo te dije ayer que no tengo jugadas a ustedes pero la plataforma de nosotros siempre lo va a apoyar a ustedes gracias, gracias en el otro carnaval lo vamos a grabar gracias claro con ustedes como hacer preguntas esta es mi modelo en el otro carnaval por cuenta con la plata voy a toblecarles perfecto gracias para nosotros un honor un placer y ustedes saben mi gente si nada a Jesse a José y a Moñoño no olviden compartir video dale like y esto llegó hasta aquí vamos allá El que está escondido le da pata a los santos.